Hola familia, hoy te enseñaré cómo calentar correctamente antes de hacer cualquier rutina. Tan solo te llevará 10 minutos y será un calentamiento esencial para evitar posibles lesiones o malestar al terminar el entrenamiento. Quédate conmigo porque vamos a hacerlo juntos. Este tipo de calentamiento también puede ser útil para personas muy principiantes a los que les va a servir como una rutina de 10 minutos para empezar a moverse un poco. Te dejo una lista de reproducción por aquí arriba con todas las rutinas que puedes hacer después de este calentamiento y ahora sí empezamos. Empezamos calentamiento con un trote suave y movilizamos un poquito los hombros, un poquito los pies, hacia arriba los talones, hacia los glúteos, suave, nos activamos poco a poco, es un calentamiento curtito, son 10 minutitos, ya no sabes, 30 segunditos cada ejercicio de momento. Respiración se va a ir activando cada vez, pulsaciones, vamos a entrar en calor. Venga, abres tus pies, nos vamos al siguiente, hacemos un squat, simplemente activamos un poquito más tus piernas, la zona inferior y los brazos elevándolos hacia arriba. Venga, sigues respirando, tus pulsaciones van a empezar a aumentar poco a poco de manera progresiva y es exactamente lo que estamos buscando para entrar en calor. Sí, muy bien. Bien, nos vamos al siguiente. Vas a abrir tus piernas, dale como estás y de lado a lado para estirar y abrir un poquito más, activar toda la zona interna, adductor, como si hicieras un squat a una pierna, vas apoyando el peso en la zona posterior, en el talón, la espalda la mantenemos extendida totalmente, la cadera bien atrás. Y en el siguiente nos quedamos a un lado, hundes la cadera, relajas y el pie de atrás se acerca, creamos un lunge, piernas a 90 grados y rotación de tus hombros. Si te fijas, crea una gran rotación hacia atrás y puedes cambiar hacia adelante, un gran círculo con tus codos, estás dibujando, perfecto. Isométrico abajo para activar bien tus piernas. Bien, nos vamos hacia el otro lado. De nuevo, hundes tu cadera bien, acercas el pie de atrás, hundes, colocas tus manos y de nuevo hacia atrás. Gran rotación, mantienes la columna bien larga. Bien, esto ya está empezando a activarse bien, ¿eh? Genial, vas perfecto. Aguanta si quieres. Cambiamos de sentido un poquito. Bien, seguimos con el siguiente flexor, una de las piernas, la acercas y rotación. Acercas, pato de atrás, acercas y atrás, alargas, activas también la zona del glúteo y giras toda la zona de la cadera, activando también la zona posterior, cadena posterior. Sí, cadena anterior, estiras el flexor y cambiamos. Arriba y cambio. Perfecto. Sigues. Arriba. Exhalas. Venga, respiración. Ya, activa un poquito. Muy bien. Vea, sobre todo para evitar lesiones y empezar mucho mejor el entrenamiento. Perfecto. Cambio. El siguiente, balanza. Apoyas un pie y vamos a hacer un poquito de equilibrio, ¿sí? Estiramiento excéntrico en toda la parte posterior femoral y lo que vas a hacer es mantener tu espalda bien extendida, ¿sí? Lo que evitamos aquí es que tu espalda se curve y es mucho más beneficioso para ti. Cambio de lado. Exactamente lo mismo y cambiamos. ¿Sí? Notarás un gran estiramiento y una gran activación de la parte posterior. Y así es igual. Si quieres puedes apoyar el pie en el suelo. Si hoy no te sientes muy estable. Sí, hay días para todo. Perfecto. Perfecto. En el centro. Seguimos con el siguiente. Te quedas aquí. Y empuje lateral. Lada a lado. Y exhalas. Activarás sobre todo zona posterior. Espalda, zona alta. Deltoides posterior también. Y tienes que empujar lejos con la mano. ¿Sí? Bien. Te quedas en el centro. Y aquí nos vamos al último. Recoges. Abres arriba. Alargas. Y de aquí abres tus pies. Y hacia adelante. Alargas. Y arriba. Empezamos. Alargas tus brazos. Abres toda la zona y activas. Hombros. Última. Y hacia abajo. Perfecto. Empezamos de nuevo. Venga, un poquito más activo ya. Y hemos entrado en calor. Pero vamos a repetir una vez más. Para ya estar súper listos para empezar con el entrenamiento. Que seguro que lo vas a hacer. Genial. Bien. Relajas tus hombros. Tus piernas ahora ya las notas más activas. Tus pulsaciones también estás un poquito más altas. Venga, squat de nuevo. Abajo. Sí, un poquito más rápido. Venga. Abajo. Perfecto. Sigues igual. Recuerda que las puntas de los pies están un poquito abiertas, ¿sí? Y que tu cadera se sigue yendo hacia abajo. Exhalas al bajar. Tus brazos se van bien arriba. Notas la activación de los hombros. Como sigue aumentando. Muy bien. Nos quedamos a un lado. Y nos vamos al squat. A una pierna. ¿Sí? Venga, puedes bajar un poquito más. Notar más la apertura de toda la zona interna. Seguro que sí. Genial. Venga, lado a lado. Y nos quedaremos en el lunge. Gira. Undes tu cadera. Recolocas. Acercando el pie de atrás. Manos en tus hombros. Y de nuevo, círculos. Vea, gran círculo. Ya notas más movilidad ahora en tus hombros, ¿verdad? Así que puedes crear más rango de movimiento. Ves cambiando de sentido. ¿Sí? ¿Recuerdas? Perfecto. Nos vamos al otro lado. Cambias. Unde cadera. La notarás ya un poquito más relajada y abierta. Así que genial. Te recolocas de nuevo. Pecho arriba. Sí, ahora viene el pecho para que siempre tu respiración sea también más fluida. Pueda respirar mejor. Muy bien. Cambiando de sentido. Bien, volvemos al centro. Estiramiento de flexor. ¿Sí? Rodilla. Y roto. Activa tu glúteo. Llevando tu pierna bien extendida hacia atrás. Venga. Más activo. Recojo. Y atrás. Es como si fueras una patada atrás. Muy bien. ¡Ay, ese equilibrio! ¿Cómo lo llevamos? Bien, cambiamos de lado. De nuevo, exactamente lo mismo. Arriba. 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 Muy bien. Mira, la pierna de atrás fuerte. La rodilla del pie de apoyo un poco blandita. Giras desde la cintura. Genial. Te quedas en el centro. Balanza. De nuevo. Apoyas. Y mano abajo. ¿Sí? Uy, va. ¿Cómo lleva el equilibrio? Recuerda que puedes apoyar el pie en el suelo. Como tú te sientas mejor. Pero seguro que lo llevas genial y lo puedes elevar, ¿a que sí? Ya, cambiamos de pierna. Ya. Venga. De nuevo, ¿recuerdas? Espalda larga. Uop. Y notamos todo el estiramiento, toda la activación en la zona posterior. Muy bien. Uop. Vea, aquí ya lo vamos terminando. Último. Uuuh. Perfecto. Rotación. De nuevo. Abres zona posterior, ¿sí? Alargas, alargas, alargas. Y notarás toda la zona alta de tu espalda. ¿Cómo se va abriendo? ¿Cómo se va abriendo? Se va actuando súper bien. Tienes que empujar fuerte, ¿eh? Como si tuvieras algo que no quieres. Y lo empujas, lo apartas de ti. Bien, nos vamos al último. Bien. Bien, nos vamos al último. Última vez. Bien. Lo tenemos. Bien. Buen calentamiento. Bien. 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 Bien.